Sí, gracias. Bienvenidos a este resumen informativo de fin de semana. Y siguen en manos de psicólogos gracias al asesinato de su madre. Narra que para la familia han sido días difíciles, pero reiteró que llevarán el caso hasta lograr una condena ejemplar. Lloramos apenas, tenían 12 años, 13 años. Cada vez que cumple años la madre llora. Ellos ya no están aquí, yo me los llevé de aquí. El representante legal de la familia Languasco defendió las pruebas y señala que existen elementos suficientes para obtener ganancias en el fondo. O sea, no es un asunto que me da la gana de decirlo, sino que los elementos probatorios que sustentan la acusación son más que suficientes para sostener que él es responsable del hecho endilgado. El dominico español Ambioris Nepomucenos Rodríguez logró burlar a las autoridades al matar a Paola Languasco, huyendo hacia Europa, desde donde fue extraditado tras un largo proceso. Era un conflicto que se arretraba desde hace varios años. Según residentes en el sector La Servita de Santiago, no era la primera vez que José Raúl Núñez le llamaba la atención a su vecino Willy Amparo Brito por el escándalo que generaba la música. Y cada vez que esa gente tocaba, nadie dormía y eso retumbaba todo. Pues ahí cogió para allá ahora, el 24. No, el 24 fue ahí también y no le hicieron caso. Entonces el 31, eso era un escándalo y lo arrepujaron. Entonces pues la mañana cogió ahí para allá, puso la querella. Entonces el de Cuaytey vino allá para acá y cogió para allá. Entonces yo una vez lo único que hicieron fue que, pam, ese tiro ahí. En los pies su madre se lo mató. Que nadie esperó que ellos podían hacer una cosa así. Vea, yo acabo, si por la música, ellos acaban con este pueblo, con la Servita. Porque ese era un hombre querido, querido. El señor Núñez fue sepultado ayer, mientras en el lugar se puede observar la vivienda del victimario quemada, así como dos palitas mecánicas. El victimario todavía está prófugo al huir junto a su familia. El vocero de la policía, Juan Guzmán Badía, dice que los investigadores no han podido dar con el paradero de Amparo Brito y le pide que se entregue. Le fue a reclamar a Willy que bajara la música que tenía en su casa, ya que molestaba a prácticamente todo el vecindario. El caso mantiene consternada a toda la comunidad ubicada al sur del centro de la ciudad de Santiago de los Caballeros, que exigen a gritos que se haga justicia. La demanda de pruebas PCR se ha disparado en Santiago, una de las provincias de mayor incidencia de la enfermedad, según los últimos reportes oficiales. Sin embargo, las autoridades garantizan que hay suficientes pruebas para atender a la población. Bueno, me sentía con unos síntomas unos días, hace tres días. Tenía gripe, dolor de garganta y quería venir a hacérmela para saber, estar segura. Mi viejita ya tiene como 80 años, mi mamá tiene como 70. Entonces, si es algo negativo, pues ya yo estoy conforme y puedo saludarla con confianza. No, yo no he sentido síntomas, gracias a Dios. Pero uno quiere estar sano, saber cómo uno anda. Las pruebas que se realizan en los puntos establecidos por las autoridades sanitarias no requieren indicación. Los ciudadanos solo tienen que presentar su documento de identidad. Tenemos en el día de ayer que realizamos 330 pruebas. Hoy tenemos un patrón de 200 a realizar. El director regional de salud pública, Manuel Lora Perelló, reconoció que en los actuales momentos tenemos un aumento de la positividad, pero culpó a la población por no acatar las disposiciones sanitarias. Y estamos haciendo las medidas complementarias, como son el aumento del toque de queda, para evitar llegar a un colapso. El cardiólogo sostiene además que tanto en el sistema de salud público como privado, cuentan con camas suficientes. Hay 246 en el sector público y cantidad de camas disponibles tenemos 142, con una tasa de ocupación de un 42%. El galeno dice que hasta que los ciudadanos no asuman el tema con responsabilidad, tendremos dificultad con el coronavirus, que ha dejado en Santiago un total de 361 fallecidos por la mortal enfermedad desde el inicio del virus. Bien, de esta manera concluimos este resumen informativo. Hasta la próxima.